Sus padres lo abandonaron con su abuela cuando apenas era un bebé, sin pensar que se convertiría en uno de los exponentes peruanos más grandes de todos los tiempos. Lamentablemente, con el pasar de los años, Iván no tomó las mejores decisiones, y de lucir así, pasó a lucir así. Pero, ¿qué pasó con él? ¿Cómo cayó en lo más profundo de las sombras? Me quise quitar la vida en dos oportunidades, y le pedí a Dios que me recoja, porque la vida que yo llevaba ya no era vida, había perdido mi hogar. Canciones como Me dices que te vas y ajena. Son solo algunas del amplio repertorio de este ícono de los boleros, que hoy, 6 de noviembre, se despide de este mundo dejándonos su música. Acompáñame a conocer su historia. Esta es la línea de tiempo, de Iván Cruz. No podemos hablar de música en el Perú sin mencionar al gran Iván Cruz, ¿sí? Ese hombre con estilo de marca registrada que lleva sobre sus genes las raíces ayacuchanas de uno de los abuelos charanguistas, guitarristas y cantantes de guainos y yarabís. Pero el saoco, la sandunga y la forma de actuar en el escenario, se lo dio su querido Callao. Así es como esa mezcla explosiva para el cuerpo y el corazón dio como resultado a un artista inimitable. Iván nació el 10 de enero de 1946 en el Callao, bajo el nombre de Víctor Francisco de la Cruz Dávila. Cuando apenas tenía 8 meses de nacido, sus padres se separaron y lo dejaron en el cuidado de su abuelo en un callejón del cercado de Lima. Allí, junto a su hermano Humberto, creció bajo la influencia musical de sus abuelos y toda una familia amante de sus raíces folclóricas. Y hacían música. Y yo, ahí al ladito de ellos estaba yo. Poco aprendí el quechua. En ese tiempo estaba de moda. En 1957 y con 11 años, ya cantaba valses, por lo que su tía decidió llevarlo al programa infantil sabatino de Radio Central. Pero, ¿cómo comenzó a llamarse Iván? Pues él ayudaba en la farmacia de un familiar suyo. Y una niña que le había llamado la atención preguntó por él. Su tío, al saber la debilidad que tenían los varones en el hogar, le dijo que se llamaba Iván por Iván el Terrible. Iván Cruz vivió muchos excesos. No obstante, esa alegría desbordante para las parrandas ocultaba detrás una infancia marcada. Su padre fue tan enamoradizo que llegó a tener 13 hijos en diferentes hogares, lo que limitaba darles una estabilidad económica a todos ellos. Por ello, el peruano, junto a su hermano Humberto, vendían periódicos fuera de los cines y su abuelita remendaba ropa. La necesidad era tanta que mi mamita tenía que… aprendió el corte de confección, ahí poníamos los periódicos y las camisitas ahí para venderse. Aunque eso no habría sido todo. Su abuelita invadió los basurales de Lima y eso les permitió escarbar entre todos sus desperdicios y encontrar cosillas que podían volver a venderse. Así transcurría su vida hasta que un día, cuando él tenía 10 años, su madre apareció. Nunca se nos dijo que nosotros teníamos otra mamá, nuestra madre era la abuelita. Hasta ese momento, ¿quién podría imaginar que ese niño con grandes limitaciones económicas reescribiría en el país la historia del bolero? Así es, su voz grave y aguardientosa le dio vuelta al mundo quedando plasmada en su primer disco sencillo de 1975, Me dices que te vas, que se convirtió inmediatamente en oro. Sus canciones retratan sus desamores y las de otros como Me dices que te vas, que le escribió para una dama que le dejó el corazón roto. Me pasaba la amiga y es lo que me pasaba a mí también. Y eso yo lo... hasta ahora sigo componiendo. Este primer escalón no solo fue el comienzo para una carrera de éxitos. En ese mismo año, en 1975, lanza otro de sus más grandes clásicos, Mozo Dame Otra Copa, que también se convirtió en disco de oro. El sencillo que rasgaba el alma de los traicionados y desdichados corazones se colocó en los primeros lugares de sintonía. Para ese entonces, él y sus amigos vivían de mal de amores y esta canción se convirtió en un himno de las cantinas. El amigo, el otro amigo, el otro amigo llorando me contaba lo que le estaba sucediendo. Ah, no es tu historia, es la del amigo. ¿Sabías que el bolerista Guillermo Caldas, más conocido como Giller, era llamado el rey de las cantinas? Bueno, si lo nombramos es porque en ese tiempo se habló de una disputa entre ambos por el título. Finalmente se resolvió que Iván Cruz llevaría el apelativo de el ídolo del bolero. Vaya que sí lo hizo. Según Iván, Mozo Dame Otra Copa fue muy famosa en el Perú. Lamentablemente, la Asociación Peruana de Autores y Compositores Abdaic no acepta ese reconocimiento. Todo el mundo me ha leído esta canción, pero la Abdaic no quiere reconocerla. Para ese entonces el cantante ya vivía sumido en los excesos de la bebida, las fiestas, las mujeres y estupefacientes. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? Pues vayamos a 1963, donde Iván Cruz, con segundo año de secundaria, ingresó a la Escuela Técnica de la Marina de Guerra del Perú en la Especialidad de Enfermería Naval. Fueron 18 años que sirvió y precisamente allí es donde conoce a los músicos de la Orquesta de la Marina de Guerra del Perú. Canjeaba descansos médicos para que le enseñaran a tocar algunos instrumentos. Y así fue como poco a poco se inmoló en el mundo de la música. Algunos de ellos lo invitaron a los ensayos de agrupaciones donde tocaban esos tiempos libres. Y ese fue el primer paso. Mi informe de la orquesta. ¡Oh! Yo estaba contento. Y ya hacía mi corito, acompañaba al cantante titular. Su oportunidad llegó cuando el titular de la orquesta se enfermó y le dijeron que cantaría todo el repertorio. Así comenzó su carrera en la música, que se completó con concursos de radio y televisión. Ahí me convierto en cantante de la orquesta. Primero de la orquesta latino. Latino. Se peleaban para que yo sea cantante de sus orquestas. Ok. Para esos años, las amanecidas en las fiestas, los amigos bohemios y un círculo donde primaban los vicios, terminó por absorberlo. Su esposa Julia Flores Hernández y sus cinco hijos vivían los estragos de un hombre que no conocía de límites. Cuando estaba tomando, le tiraba la cerveza en la cara. Y mis niños, mis hijos crecieron viendo esos abusos que yo cometía. Sí, Iván Cruz llevaba la pesadilla cada vez que llegaba a casa y paradójicamente era la alegría en cuanta tarima se presentaba. Precisamente en el 76, vuelve a hacer disco de oro con Sé que me engañaste un día. Dos años después, lanza su primer disco de larga duración. En la que se encuentran los temas Señor Magistrado, Cruel e Infame, entre otras canciones. En su discografía tiene 12 producciones en el Perú, un long play en Venezuela y alrededor de 200 sencillos grabados de los que 50 son de su autoría y un total de 12 discos de oro, lo que lo convierte en uno de los principales exponentes del bolero. Así tenemos canciones emblemáticas como Brindo, Ajena, Ficha Marcada y Yo le doy Gracias a Dios, esta última que lo toma como mensaje de rehabilitación. Otra de sus más recordadas es Vagabundo, que claramente es una biografía de lo que vivía. Pero su éxito crecía y crecía, así como sus vicios, hasta que en 1998, ya con el matrimonio disuelto con Julia, los médicos le diagnosticaron pancreatitis crónica. Desde allí se internó por su cuenta en clínicas de rehabilitación y lamentablemente una y otra vez recaía. Había perdido mi hogar, había perdido muchas cosas, el doctor detectó cáncer al páncreas. Aunque eso no fue todo, se intentó quitar la vida en dos oportunidades y fue tanta sus oraciones que logró encaminarse. Me quise quitar la vida en dos oportunidades y le pedí a Dios que me recoja porque la vida que yo llevaba ya no era vida. El 8 de enero del 2000, para ser más exactos, Iván Cruz volvió a nacer. Se casó con otra mujer cristiana. Sin embargo, fue ella quien le aconsejó que se reconciliara con Julia, su primera esposa. Le tomó ocho años volver a conquistarla y lo logró. Hoy gozan de un matrimonio muy sólido. No ha dejado de brindar conciertos y eso sí, ya no es el mismo vagabundo que dice en su canción. Incluso se atrevió a cambiarle la letra para demostrar que su cambio es real. En 2017, se unió al cantante de música tropical Dilber Aguilar para cantar a dúo Dime la Verdad. En los últimos años, nuestro Iván Cruz no le ha pasado nada bien. Tuvo un accidente que lo llevó a ser operado del brazo izquierdo y a pesar de haber logrado varios premios, Abdalik no quiso adelantarle sus regalías para su recuperación. En 2020, la pandemia golpeó muchísimo el sector, esto aunado a que estuvo hospitalizado por contraer el virus de la COVID-19. Sus pocos ahorros se esfumaron y tuvo que hipotecar todas sus cosas de valor, incluyendo su casita en el Callao. Que hoy, 6 de noviembre, se despide de este mundo dejándonos su música. Espero que te haya gustado la línea de tiempo de Iván Cruz al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chau.